Ya se conocen los 28 alumnos que representarán a nuestra comunidad en el Campeonato Nacional Skills el próximo año. Esta competición tiene por objeto poner de manifiesto el nivel de desarrollo de las competencias profesionales de tipo técnico y el grado de excelencia de los estudiantes de formación profesional. Los ganadores de las medallas de oro en disciplinas como fresado, mecatrónica, tecnología del automóvil, evanistería, animación 3D, estética o tecnología de la moda, entre otras, competirán con alumnos de otras comunidades para representar a nuestro país en los campeonatos europeos y mundial. El consejero de Educación ha sido el encargado de entregar la bandera de Castilla y León a Alba Blázquez, quien será la banderada de nuestra comunidad, y ha señalado los buenos resultados de la formación profesional. Es una oferta extraordinaria que permite alcanzar una cualificación competencial muy alta y también tiene un nivel de empleabilidad extraordinario. en muchos de los ciclos llega al 100% y la media de empleabilidad de nuestros alumnos de formación profesional es del 80% en el primer año, es decir, 8 de cada 10 alumnos de FP encuentran empleo de lo que han estudiado dentro del primer año desde que han acabado los estudios, o sea, que es algo fantástico. El plazo de admisión ordinario para formación profesional comienza el próximo 25 de junio hasta el 3 de julio.